Música No Le tomo al man Aja Ya estamos uno Uy, tanto estoy Ya estamos dos Con todos los Gachate, gachate Se queden acá, quiero que se queden acá Queda ahí de escuadra, eh Uy, boludo Está lleno de escuadrones acá, eh Ya no de escuadrone La cargamos Nice 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 Vamos a tratar de conseguir bajas Más que este no puede ser como Sniper, eh Me hable ese Uh Me hable ese Uy, le re No tengo munición Ay, le re Ah, estaba sangrando Me mataron ahí Ah, me mataron ahí No Toda la escuadra Bueno, vamos Ya tenemos fuego No hice la cantidad de bajas que tenia que haber hecho Uy Pero para, boludo Boludo Está violento este, eh Está muy violento Uy Uy, gracias Se ha hecho un festín ese Se ha hecho un festín ese, boludo Que me estás contando, loco Uy, se va como un tanquecito Vamos como un tanquecito, papá ¿Para pasar esto? ¿Para pasar esto? Si, lo que Vale, a donde me voy a parar ¿Voltear esto? Uy, boludo Uy, boludo, justo Pise mal ¿Cómo salgo de acá, boludo? No sé manejar tanque ¿Por qué elegí tanque, boludo? No ¿Por qué elegí tanque, boludo? No lo sé usar No, con infantería La M1895 Que buena arma, boludo Que buena arma Los súbditos Mi escuadra Espera acá Abajo Abajo Cerré Abajo Nice Defendemos acá Abajo Nooo, me demoré mucho, boludo Matiquín, matiquín Me remató el hijo de puta Me remató el hijo de puta Seguro Y el enemigo Se despeja la casa, manito, se despeja la casa, manito. ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡No! Muerto, muerto, muerto. ¡Uy! ¡Uy, despejamos la casa! ¡A lo macho, papá! ¡A lo macho, loco! ¡Bien, bien, bien, bien! Este soldado no tiene ni granada. ¡Bien! ¡Aquí hay gente, aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! Mirá, acá tengo un tanque, bueno, no tengo una granada. Con gente en la casa. Abajo. Abatido. No, pa, 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 pa. Abatido. Bien, 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 bien. Se defiende esto, ¿eh? Esto se defiende, loco. Se defiende esto. ¡No! ¡Pero le robé eso, boludo! Hay gente por acá, hay gente por acá. ¡Miré eso! La calada de gente. La calada de gente había ahí, voy. Salimos acá. Está linda, chela, partida. Está linda. Linda, linda, linda. ¡Uy, que un sniper! ¡Ehh! Cuadra que mantenga ahí. No lo están tomando ya. Si podemos hacer una... Más cuantas bajas. ¿Dónde están, boludo? Uno. Abajo. ¿Qué haces ahí? Están acá, están acá, ¿eh? Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. No están tomando, boludo. Ya no están tomando, boludo. ¡Qué pena, boludo! Se queda uno solo de la escuadra. Por acá vienen, ¿eh? Están dando la vuelta, están dando... Dale, boludo. Nadie defiende. Hay gente ahí, ¿eh? Hay gente en el piso. ¡Dale, un tanque, boludo! Amigo. ¿Hay gente? Ah, pelea de manco. ¡Mira lo ese! ¡Mira lo ese! ¡Ah! ¡Mira lo ese! ¡Mira la cuchilla! ¡Mira la cuchilla! ¡Ah, me ha matado aquí! ¡Mato el guanquero! ¡Vamos con la cara, loco! ¡Vamos, se defiende este puntito, eh! ¡Este punto es nuestro, loco! ¡Vamos! ¡Cómo pongo la granada, boludo! ¡Chao, explota este tanque! ¡Uh! ¡Ay, mira, boludo! Estaban todos los bots de los otros ahí. No, vamos con la cara, 98. Seguimos con la cara Está intenso esto ¿Cómo hago para que se queden? Si ¡Me esconde! Mira, han matado a los boludos Tido Uy, sobre el capo ese ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué pego en el árbol! ¡Mira! ¡Qué mal hoyo! ¡Ay, ese alocor! ¡Mira lo bobo! Lo perseguimos, lo perseguimos ¡Tecado! ¡No hay nadie! ¡Mira lo perseguimos! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No! Camino hasta que apunto yo Me quedan dos soldaditos Me quedan dos soldaditos ¡No hay nadie! ¡Qué hijo de puta! Me vio justo. Me queda uno. Vamos a estar midiendo. Nos queda la penúltima bandera. Vamos con esta. Vamos con la cara. Vamos a darle otra segunda oportunidad. Bien, manito. Aquí sale por la ventana. Vamos a buscar distancia. Que no me lo maten. Que esperen ahí. Ay, boludo. Me matan el sniper. No. No me maten el sniper. La puta madre. No me maten el sniper. No me maten el sniper. No. No me maten. No me maten. ¡Aquí está, Nelson! ¿Para dónde llega esta gente? Me lo mato a todos Espera ¿Qué hace señor con granada? No le puedo ahorrar ese tiro No le puedo ahorrar ese tiro No le puedo ahorrar ese tiro No, no, no Vamos con la cara Quiero Hay un tanque, hay un tanque que puede tirar la granada Vamos, vamos ¡Ah! ¡Uy! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Uh! Murió papi ese tanque El timing que tengo es horrible también, eh ¡No! ¡No! ¡Mira dónde está! Estoy paspando mosca yo Me damos la vuelta Ya me están capturando, boludo ¿Hay gente acá? ¿Dónde está ese, boludo? ¿Dónde están capturando? Sentía gente ahí adentro ¡No! 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 Es el penúltimo punto, boludo ¡No! Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo! Cura muy lento el paladito, eh Dale, dale, dale Gente ahí arriba Gente ahí arriba ¡Mira lobo! Uy, esto me quedo sin gas ¡Uy! ¡Uy, ese tiraco! Vale, guarda, 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 ya ¡Uy, ese tiraco! ¡Para adentro! ¡Recargamos! ¡Ahí está la sensibilidad, loco! ¡Vamos a querer tirar granadita! ¡Qué granadita quiere tirar! ¡Papí! ¡Qué granadita querés tirar, papi! ¡Es el re! ¡Munición, hermanito! Están capturando los negros Asombrados, están muy bravos Están muy bravos los negros ¿Puedes llevarme alguna skill? No, no puedo errar eso No puedo errar eso Dejate, hijo de... Ponerte mano Allá Dos Tres Uy, la cabecita El enemigo está tomando los negros Mira, la desesperada ¿Puedes salir de acá? Correte, manito Qué tiraco, boludo O sea, nos capturaron todo Los negros Chao, le sniper a la mierda Nice, está ninguno vivo ¿Por qué estás sin bala, loco? Ya sé, sin bala . Darío, eso hay un montón Eso hay un montón de... vamos a dar apoyo en esta bandera, es la única que nos queda ya no nos queda, uy mirá de atrás que salí, bueno acá, está ocupada por enemigos plaga monta sembra que es el tanque mío no me quemo, me quemo, me quemo uy boludo por acá entra boludo no me vieron, no me vieron boludo ay me vio el hijo de miralo ay me escapó, me escapó, me escapó pero nada dentro pa, quita la bancada me imagino, está despejadito esto mirá esos cadáveres mirá esos cadáveres mirá esos cadáveres me entra en contra yo te esfuerzo boludo uh fuego boludo, esorio No se ve en un Ahorita, después me oscuro Yo sin munición Contejado acá Uy, boludo Acá vi uno, eh Ah, ya me mató el de la ventana Ya había visto Qué partida que se armó Ya me están capturando de vuelta La cantidad de gente No le pego a nadie Ahí Y no le pego a nadie Allí Pásame más No le pego a nadie El punto, el punto, el punto, el punto, manita, el punto. El punto, el punto. Uy, salvamos el punto, eh. Voy a buscar los manitos, boludo. ¡Gracias, boludo, nice! GG, manito. Victoria alemana, papi. ¡Gracias, boludo!